Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Y bueno, haciéndoles un videíto de algunas compras que realizamos en Prichos, mi hija Itzel y yo. Unas cosas son mías, unas cosas son de ella, pero yo dije, momento, voy a hacer un video. Y bueno, así rapidito les platico que pasamos a Prichos y a Walmart. Les voy a enseñar primero lo que compré en Walmart, que son como dos cositas que compramos ahí. Que son estos huevitos de Pascua. Creo que, bueno, más bien no creo. Ella va a hacer un curso en estas vacaciones de Semana Santa. Entonces iba a utilizar todo esto, lo que son los huevitos de Pascua. Compró dos paquetes, cada paquete trae 12 piezas y le costaron $40 pesos. Esto lo compró en Walmart. Ahí también compré esta ampolleta. Que la verdad me ha servido muchísimo, me costó $25 pesos. Y es para el cabello maltratado. Y bueno, es la segunda vez que lo vamos a utilizar. Y la verdad sí me ha servido, me costó $25 pesos. Y bueno, lo que compramos en Prichos, cosas de ella. Primero les voy a enseñar las cosas de ella. Son estos termos. Estos dos amarillos que ella los utiliza. Los compra y les pone el nombre de cada, pues, cada personita que se lo pide. Lo hace con cameo. Son etiquetas. Puede hacer un sinfín de cosas con el aparato cameo. Y son, la verdad, les voy a hacer un videíto. Me está enseñando a usarlo. Y es bien emocionante todo lo que puedes hacer ahí. Puedes hacer hasta tus playeras, tus gorras, tus termos, tus vasos, cajitas, etcétera, etcétera. La verdad, muy, muy padre. Y estos colores me pudieron haber encantado. No sé quién se los habrá pedido. También este. Este es de vidrio. Habían morados y rosas, verdes. También aquí le va a poner el nombre. Este sí es un, ya un pedido que lo requieren para el día de hoy. La verdad, está hermoso, hermoso, hermoso. Y ya les tomaré una foto y se los enseñaré cómo quedó con el nombre. Esto otro también es de ella. Todas estas cositas ella las utiliza porque hace sus mesas de dulces para las fiestas infantiles. Y, miren, son como pizarroncitos. Puedes poner aquí nombres con tiz. ¿Qué más compró ella? Vean, estas cosas. Este plato. Este topercito de Lego. Y este otro porque a su hijo le gusta muchísimo lo que es Lego. Y mis cosas son estas. Que me pudieron haber encantado estos botes. ¿Ya vieron el tamaño? Yo siempre los había visto así, muy pequeños. Que los compro para las pulseras que vendo cuando me lo requieren. Y miren, del tamaño de mi cara. Están hermosísimos. Compré dos. Compré este otro para meter algodón. Ya que me encanta esta torre. Y este vaso. Este vaso lo voy a regalar. Y este otro. Es una cajita de unicornios. Sería un sin fin de la temática de unicornios. Pero nada más compré esta cajita. Y bueno, naturalitos. Pues fue parte de lo que compramos en Frichos. En Walmart. Y pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Naturalitos. Se me olvidó enseñarles este. Miren qué bonito. Es una cámara. Y es un identificador de maleta. Para cuando viajamos. Mis maletas. Me encantó. Bueno. Por hoy ha sido todo. Cuídense mucho. Bye.